muy pero muy buenos días bienvenidos a este nuevo encuentro de oración el día 8 de cada mes nos reunimos aquí para hacer oración juntos pedir la intercesión de la virgencita desatadora de todos los nudos para los que no conocen la historia de la virgen desatadora de nudos es una imagen que representa el amor de un señor en el país de alemania que tenía problemas en su hogar él hacía su rosario él le pedía mucho a la virgencita era él para que su hogar no se dañara no se destruyera y la virgencita le hizo ese gran milagro su hogar se salvó su matrimonio pasó de la crisis a la felicidad y como agradecimiento este señor mandó a hacer un cuadro de la virgencita que representara todo lo que él había logrado superar gracias a la ayuda de la virgen el artista realizó una imagen de la virgen diferente a todas las otras imágenes en donde se encuentra un ángel al lado izquierdo de la virgen entregándole una cinta con nudos y ella los va desatando y le entrega la cinta ya sin nudos al otro ángel cada nudo representa un problema cada nudo representa una situación difícil en la vida o en la familia de las personas y es la virgencita la que se encarga de desatar todos esos bloqueos por eso se llama así la virgencita desata ahora de todos los nudos este señor hizo su donación del cuadro a una iglesia en alemania y allá en alemania se le rinde mucha devoción a la virgencita en esta advocación en la educación de la virgen maría con los dos ángeles y desatando los nudos de la cinta un día normal pasó un sacerdote por esta iglesia a hacer oración y le gustó muchísimo esta imagen y se la llevó para su país natal para argentina y en argentina también se le rinde de devoción hace un año dos años tal vez dianita mezquita la hija de la propietaria del salón omr nos hizo el favor de bendecir los nombres de todos los compañeros de pactos de luz directamente desde la iglesia allí de la virgencita desató ahora de nudos en buenos aires desde buenos aires se irradió el amor a la virgencita por toda américa nosotros los que trabajamos con los ángeles la tenemos allá como la reina de los ángeles porque está acompañada de ángeles y sí que nos ha ayudado bastante entonces esta es la historia de la virgencita desató ahora de nudos nosotros normalmente la estamos llevando allí al salón para hacer los ceremoniales ella también preside la vez pasada la llevamos gracias a dora duque que nos hizo el favor de hacer llegar esta imagen hasta bogotá un abrazo para ella muchísimas saludos muchos agradecimientos y cada y el día 8 de cada mes lo hemos dedicado a sacar un tiempito y hacer oración a la virgencita desatadora de nudos de todos los nudos yo he colocado acá tengo una lista de las peticiones y por eso me demoré un poco la invitación era a las 8 de la mañana pero quise dejar más tiempo para que ustedes colocarán sus peticiones allí en los comentarios de la imagen entonces el incumplimiento de hoy fue a propósito vamos a hacer oración yo como es costumbre en los momentos de oración cerramos la cámara hacemos oración juntos yo coloco la letra de la oración y a lo que terminemos la oración entonces abrimos nuevamente la cámara dejamos un minutico para que vayan pensando ustedes qué es lo que desean que la virgencita les ayude a desatar un compromiso que falta por pagar la salud de algún familiar su matrimonio está pasando por dificultades qué es lo que está pasando en su corazón le van a contar a la virgencita cuando lleguemos a ese momento entonces cerramos la cámara agradecemos agradeciéndole a todos va a hacer un saludito aquí corto alexandra rosina a rosina linda un abrazote muchas gracias por acompañarnos para tenchi socorro luzmeri berrío laura peña yo voy a nombrar acá los que tengo en la lista pero si me falta alguno de la lista ustedes sientan que los nombre pero es la conexión de ustedes con la virgen eso es lo que nosotros hacemos saludamos también a adriana vargas vamos a comenzar en un minutico nada más yo les dejo para que estén pensando qué es lo que le van a pedir a la virgencita listos cerramos nuestra cámara no se asusten no se vayan a ir piden ustedes hacen hacen su su petición la tienen ahí lista para cuando llegue el momento de hacer la petición aquí a última hora listos no se asusten no se vayan a ir piden ustedes y no se vayan a ir piden ustedes no se vayan a ir piden ustedes son las que estén y también a ir piden ustedes son las que En el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Oh María Santísima, llena de la presencia de Dios, durante los días de tu vida aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. El maligno nunca fue capaz de atacarte con sus mentiras. Ya junto a tu Hijo Jesús, intercediste por todas nuestras dificultades. Con sencillez y paciencia nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú que con razón materna desata los nudos que bloquean nuestra vida, te pedimos que nos recibas en tus manos, que nos libres de todas las ataduras y confusiones con que nos hostigan los que son nuestros enemigos. Por tu gracia, por tu intercesión, con tu ejemplo, líbranos de todo mal, amada Madre. Desata los nudos que impiden mi felicidad y el bienestar de mi querida familia. Virgencita María, líbranos de toda confusión y error, así podamos encontrar ese lazo de unión con nuestro Padre Celestial. De esta manera, servirle de acuerdo a la misión que me fue encomendada. Socorrer, ayudar a todos mis hermanitos en luz. Virgencita María, el día de hoy, yo quiero poner en tus manos las peticiones de las personas que en este momento me están acompañando. Quiero poner en tus manos las peticiones de Angelita Méndez, que pide porque esos bloqueos, esos bloqueos que no la dejan progresar se retiren. La mejora económica para Jason Tavares, la salud para Miriam, para Blanquita Ramos, el bienestar económico, el trabajo, la salud de todos los integrantes, la protección de toda la familia. María Emma Zambrano pide que se desaten todos esos nudos que no la dejan avanzar. Ana Herrera está pidiendo por un trabajo bien remunerado. Virgencita Santísima, Virgencita Desatadora, la que desata todos los nudos, te pedimos por la solicitud de Alexander Fontalbo para que pueda pagar sus compromisos. Él también pide por la salud de los integrantes de su familia. Pedimos por las peticiones de María Pinzón, de Eliana Gudelo, que especialmente te está pidiendo hoy, Virgencita María, que la ayudes a conseguir esos recursos para poder pagar esa hipoteca y la tiene con dolores de cabeza. No la deja dormir. Ella no quiere perder su hogar, no quiere perder su casa. Virgencita linda, ayúdala, intercede por ella. Hoy estamos pidiendo por la salud de mi gran amiga Angélica Polanía, por su empresa, por la parte económica, que tenga una estabilidad en su corazón. Queremos pedir por el bienestar de toda la familia de María Salazar, por la salud de Yuri Meneses, la salud de la familia y en especial de su bebé, Darlene. Queremos, Virgencita linda, pedir por un excelente trabajo en la familia de María Luisa Virgel, la salud en la familia de Estela Sánchez, empleo para Lorena Rodríguez, protección para toda la familia de Miriam Higuera, la prosperidad para Diana Longa, salud y prosperidad para Enrique Cerquera, para él, para sus hijos, para Julián Rico, que está pidiendo por el bienestar, la paz, la tranquilidad y la prosperidad en su hogar. Socorro también pide por su prosperidad, la salud para Adriana Vargas, las peticiones de Miriam Gutiérrez, salud, recuperación económica para la familia de Dora Duque, para Yula Pareja, la salud mental y emocional y emocional de Carlos, la salud y la recuperación económica de Adrianita Montoya, la salud, el amor, la paz, la provisión económica para Holguita Rey, Héctor Amézquita, Diana Amézquita y Juliana Amézquita, la salud y el bienestar de toda la familia de Esperanza Rodríguez, la salud, la prosperidad y el amor en Nubia Torres, la tranquilidad, la salud emocional, mental y espiritual en la familia de Rocina Cesario, la prosperidad económica, para que esas peticiones se hagan realidad en la mamita de Rocina, que tengamos protección, iluminación y sabiduría en el sobrinito de Rocina, por todas las peticiones, deseos, anhelos que en este momento están en el corazón de todas las personas que se suscriben al canal de YouTube de Los Ángeles de Tony, de la página de Facebook de Los Ángeles de Tony, del grupo de oración Pactos de Luz, de la Escuela de Ángeles de Guayaquil, de la página Tony Plata, fanpage de Tony Plata, para todas las personas que en este momento y durante el día se unen a nuestra oración, queremos requisitar tantísima que seas tú intercediendo ante nuestro Padre Celestial, que seas tú intercediendo ante tu hijito Jesús por cada una de las peticiones que el día de hoy hemos nombrado la protección para mi querida familia, para mi esposa Mari, para mis hijos, para Sofie, para Jaimito, para mi querido suegro, mis cuñados que están en Estados Unidos, en México, para todos ellos que seas tú Virgencita Santísima cubriéndolos con tu manto de amor, con tu corazón de madre y en este mes, el mes de las mamitas, queremos abrazarte y decirte lo mucho que te queremos, lo mucho que te agradecemos por ayudarnos, por escucharnos, por interceder ante nuestras dificultades, hoy ponemos en tus manos nuestras dificultades para que seas tú desatando cada uno de esos nudos, así es y así se cumple. dejamos un minutico para que cada uno de ustedes le cuente a la Virgencita qué está pasando en su hogar, en su vida, el día de hoy confirmamos y reconfirmamos nuestro convenio de amor contigo, nuestro convenio de agradecimiento y de adoración por nuestro Padre, nuestro convenio de compromiso a los amados ángeles y arcángeles. El día de hoy recorremos este camino espiritual de la mano de todos los seres de luz. muchas, muchas, muchísimas gracias papito Dios, muchísimas gracias a la Virgencita María, a la Virgencita desatadora de todos los nudos. Hoy damos gracias a los ángeles, arcángeles que siempre, siempre nos acompañan a las hadas por tantas y tantas bendiciones. así es, así se cumple en el amor del Padre, del amor del Hijo y del amor del Espíritu Santo. Amén, Amén y Amén. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito de oración. Saludamos a Liliana, a Victoria, a Dianita, Dianita, un abrazo. Hoy nos recordamos muchísimo de ti por el gran favor que hiciste esa vez en Buenos Aires de acudir a la iglesia y entregar la bendición del sacerdote allá de la iglesia. Gracias, Dianita. Gracias a la devoción de cada uno de ustedes. Los espero en unos 15 minuticos, 20 minuticos para entregar los números, los números de la suerte. Un abrazo para todos. Muchas, muchísimas gracias por hacer oración. Si en lo posible está encender una velita de color violeta, tiene que ser así, color morado, en honor a la Virgencita desatadora de Nuz. Saludamos a Janet, a Mari Pinzón, a André Briceño, saludamos a Yanir Pinzón, Yanir, un abrazo, mucho cuidado por favor con esa moto, Yaneth Fonseca, muchas, muchísimas gracias para todos los que nos acompañaron del día de hoy y los que se van a unir en oración durante todo el día. Un abrazo, bendiciones, se les quiere mucho y mucho es mucho. y los que se van a unir y los que se van a unir